Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Julio Villaja Torres. El día de hoy estaremos analizando los estados financieros del Banco de Vivienda. Bueno, para iniciar, conozcamos un poco de su historia. En agosto de 1972 se creó la entidad bajo el nombre de Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda, organizada conforme las normas legales de la República de Colombia. Sin embargo, el 30 de enero de 1973, la entidad cambia su nombre por la de Corporación Colombiana de Ahorros y Vivienda de Vivienda. Para comenzar, vamos a hablar del estado consolidado de la situación financiera, el cual está reflejado en millones de pesos colombianos. Este estado de la situación financiera viene del año 2020, es un estado comparativo, entonces incluye el año 2019 con sus respectivas notas. Para iniciar, vemos que en los activos no hay una diferencia entre activos corrientes y activos no corrientes, sino que todo viene en un mismo conjunto. Las cuentas más representativas podemos ver que es efectivo en cuáles es que está por 10.260.758 millones de pesos. Y la cuenta de carteras de crédito y operaciones leasing financiero, el cual está por 100.280.057. También vemos que este banco tiene inversiones en asociadas e inversiones en otras compañías. Este también se ha extendido a otras ramas. Ahora hablaremos de los pasivos. Igual que los activos, podemos notar que en este no vienen pasivos corrientes ni no corrientes, sino que todos vienen en una misma consolidación. Iniciando, podemos ver que Depósitos y Exequibles tuvo un incremento para el año 2020, el cual estaba por 76.732.084 y este quedó en 88.526.231. En cuentas de ahorro también hubo un incremento para este año. En Depósitos y en cuentas corrientes también hubo un incremento en el cual estaba por 10.391.313. Y este quedó por 13.016.044. Y así posteriormente las cuentas fueron incrementando. Podemos notar que para el año 2020 hubo una disminución en la cuenta de certificados de depósito a término casi de un billón de pesos. Es decir, una gran diferencia dentro del año 2019 al año 2020. Pero en lo particular casi todas las cuentas tuvieron aumentos. Casi todas las cuentas de los pasivos tuvieron aumentos. Esto debido a que en el año 2020 pues el mundo tuvo que contrarrestar o nos vimos enfrentados a la pandemia derivada del COVID-19. Podemos notar entonces que hubo un aumento en general. Estaba en el año 2019 los pasivos por 109 billones de pesos, 571, 124 millones a un incremento de 123 billones de pesos, 693 millones 364. Entonces hubo un gran incremento en el tema de los pasivos. Ya para finalizar el estado consolidado hablaremos del patrimonio. Vamos a hablar de cada una de las cuentas. Hablando para capital y reserva podemos notar que hubo un aumento entre el año 2019 y 2020 ya que en el año 2019 estaba la cuenta por 9 billones 289,322 y esta quedó para el año 2020 por 10 billones 331,144. Ya para adopción por primera vez para las NIF hubo una disminución notoria de 2 millones de pesos. En ganancias o pérdidas no realizadas ORI este tuvo un incremento también. En utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios y a las controladoras hubo una disminución demasiado notoria puesto porque esta estaba por 1 billón 470,627 para el año 2019 y para el año 2020 quedó por 394 millones 848. Para un total de patrimonio de los propietarios de las controladoras para el año 2019 por 12 billones 524,276 y para el año 2020 por 12 billones 590,059.